Los Genuinos Voy a cantar un corrido a un amigo queretano Un hombre muy distinguido, 100% mexicano En Pichquintla conocido, él es Marcelo Casiano Desde muy temprana edad, él fue buen agricultor Allá en su comunidad, él es un hombre de honor Lo que digo es la verdad, Marcelo es un gran señor De rancho nuevo salió Cuando veinte años tenía En el norte trabajó Y con muy grande alegría La residencia logró Después la ciudadanía Saludos a todo el rincón de Pichquintla Rancho nuevo, la tierra que vio nacer a don Marcelo Ahí le va su corrido, de parte de todos sus hijos e hijas La familia Casiano Aguilar Junto a su esposa Dolores A sus once hijos crearon Un esfuerzo sin sudores Papeles les arreglaron Todos bien trabajadores Grandes metas ya lograron Sus hijos y Ramón Manuel, Florita y Rosita Con Leonardo y Concepción Arcel, Alicia y Lupita Con Laura los once son Su familia muy bonita Cuentan con gran patrimonio Han sabido trabajar El tiempo da el testimonio No se le puede negar Cincuenta de matrimonio Han logrado festejar El mero catorce de marzo Del dos mil veinte Sus cincuenta de matrimonio Con Marcelo y su esposa Dolores Sus bodas de oro En Jalpan y su región Es muy famoso Marcelo Él vive allá en el rincón En ese bendito suelo Y de todo corazón Le da las gracias al cielo Para bailar es buen gallo Es alegre y no se raja Bailando el corre caballo No hay quien le saque ventaja Las fiestas del mes de mayo Lo esperan en la tinaja Lo esperan en la tinaja Es un gallo bien jugado Ha sabido trabajar Aunque ya está jubilado Trabaja con mucho afán Sus hijos del otro lado Orgullosos del estar Trabaja con mucho afán Bailando el pelo Gracias.